Vanessa Upenkoten y su gusto los micro bikinis más icónicos. Los más de 2, 2 millones de seguidores de Vanessa Upenkoten saben que, sin duda, es una aficionada tanto a los deportes como a los viajes, oportunidades en las que logró disfrutar de varias playas paradisíacas y se llevó las miradas con sus micro bikinis. Así es como la ex reina de belleza rompe el internet, pues no solo da que hablar con sus acertadas coberturas periodísticas. Sino además con su gusto por la moda incluso a la hora de darse un baño en el mar. No es por nada que hace unos años atrás la comunicadora fue vinculada con nada menos que Cristiano Ronaldo. Uno de los tantos rumores que algunos recuerdan.